El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realiza una mesa pública de adopción en Aras de garantizar a los niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad una familia idónea para su protección integral como lo contempla la ley 1098 del 2006, según el Código de Infancia y Adolescencia. Para que todos nuestros operadores y las diferentes instituciones conozcan la importancia de adoptar a los niños y niñas y adolescentes que están declarados primero inicialmente en una condición de vulnerabilidad porque son abandonados por sus familias y segundo porque están declarados a través de un proceso de restablecimiento de derechos que se adelantan en las Defensorías de Familia en adoptabilidad. No hay una cifra exacta de cuántos niños están en el departamento en situación de adoptabilidad en los hogares sustitutos manejados por el ICBF donde también se encuentran adolescentes que ya pasaron la edad probable de adopción. No puedo decir las estadísticas precisas pero sí tenemos muchos niños declarados en adoptabilidad y hay unos niños que son de difícil adoptabilidad que ya son los adolescentes y que por alguna condición especial de discapacidad se es difícil la adopción. En el evento participaron la personería, la Defensoría del Pueblo, los Consejos de Política Social, Municipal y Departamental, operadores de protección y primera infancia para articular esfuerzos y que las personas conozcan cómo se adelanta el proceso de adopción. Todos necesitamos tener una familia porque a través de la familia nosotros nos transmiten los valores, nos transmiten la educación, nos transmiten las normas, además de eso la transmisión de la cultura y la transmisión de las tradiciones que se dan en todos los territorios a nivel nacional. Quienes estén interesados en adoptar o conocer la información pueden dirigirse a los centros zonales ubicados en Valledupar, Agustín Codazzi, Chiriguana y Aguachica.